Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta cuarta sección de Comisiones de Indicio de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Producción y Participación Ciudadana. Siendo a las 9.08 de la mañana del día 16 de noviembre del 2021, damos inicio. Le pido que a la Secretaria de la Producción de esta Comisión, a la Administradora Carina González, que se nos ha pagado a leer los otros del día. Con su permiso. Registremos que asistencia. María Dolores Cáceres González. Presente. Carina González Pérez. Presente. Oscar Romero Martín. Presente. Lima Yolanda García Ménez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosalina Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Liliana María Alvarado Alvarado. Presente. Tenemos que. Muchas gracias. Quien está a favor de... ...de seguir con el orden del día de la mano, se manda por favor. Secretario, siga siguiendo el siguiente punto por favor. Claro, sí. Propuesta y orden del día. Número uno, requisito de asistencia y declaración de juicio. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Número tres, milenio de oficio número 132-2021. El ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto de Deportencias de la Juventud, solicita la conformación del Consejo Municipal de la Juventud. Número cuatro, puntos varios. Número cinco, cláusula. Es cuando. Muchas gracias. El día de hoy nos venimos aquí, nos llegó una propuesta de Carlos Miguel Jiménez Díaz, que ahorita la tenemos aquí como invitado y aquí al Jóventud también, para informarnos sobre el Consejo Municipal de la Juventud. Aquí traemos todos los integrantes y están de acuerdo a pasarle la voz aquí al ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz 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 Díaz. Yo digo que es muy importante la conformación de este Consejo Municipal para llevar más que nada proyectos que sean a beneficio de la ciudadanía, por medio de estos líderes juveniles, por medio de estos líderes de las asociaciones educativas, políticas, asociaciones civiles, que en este caso sí se van a integrar. Y que esto, más que nada, no es lanzarlos, no es lanzarlos. Sí, platicé con cada líder y todos estamos en la misma medida de trabajar en conjunto y de trabajar ya sea los tres años o al año la renovación del Consejo. Muchas gracias. Gracias. Nada más quisiera que nos platicaras un poquito cómo les fue con la participación de los jóvenes cuando lanzaron la convocatoria. Yo digo que es muy bueno. Si se puede ver, las universidades nos respondieron muy bien, los partidos políticos nos respondieron muy bien. De hecho, hubo jóvenes que, pues sí, de las mismas asociaciones que quieran, pues también, pues ahora sí que ya asoció la técnica de expresión política y educativa, para lanzar a los futuros empresariales. Bueno, pues no tuvieron miedo con la participación de la convocatoria, ¿se añade que ese Consejo va a trabajar muy bien? Claro, sí, a mí me pareció. Ah, pues ahí, que las personas no tiendan, que sí para la mensaje de la mente, pero yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación también de poner nuestro organito de arreglo. Sí. Y bueno, me da mucho gusto que nos digan. Muchas gracias, señora. Yo tengo otra pregunta. Adelante, ¿en el consejo de la juventud y pocas de que estén casados, tengan hijos, que ya lleven una vida, por decir algo, no juvenil? Pues nosotros en la convocatoria sacamos el rango de edad de 18 a 29 años de edad. ¿Sol de edad es el único requisito para hacerse el consejo? Muchas gracias. ¿Sol de edad es el único requisito para hacerse el consejo? No. Pues ahí, ¿no? ¿Y los jóvenes del corazón, no? ¿A los que estamos...? Muchas gracias, señor López. ¿En verdad, algunas felicidades por esta comisión? ya había cerrado en las primeras de esta comisión si, ya había estado mal en las otras administraciones y en realidad a mi manera de pensar creo que no se les dio siniestro yo creo que yo creo que si trabajamos en conjunto con el apoyo de ustedes de esta gran comisión que son la mayoría de regidores jóvenes me gustaría poder sacar algunos proyectos en conjunto y trabajar que se vea que los jóvenes están en el que trabajan, porque los jóvenes tienen los proyectos pues aprobadoras pues aprobadoras la verdad que tienen un buen espacio que pueden aprovechar al máximo tiene psicóloga y ahorita después de la pandemia porque es una necesidad grande de la población que se les dio apoyo psicológico a todos los jóvenes muchos pues sufrieron las consecuencias de la pandemia del encierro de la falta de social y de la situación con las personas entonces es importante partir de ahí que aprovechar la materia que tienen la dependencia también claro le comento y estamos regresando a las las y ahorita hemos trabajado por medio de un programa que se nos pasa las llaves no hemos trabajado en la cabecera municipal no estamos en las delegaciones en las secundarias también en las rancherías y por semana tenemos a funcionamiento de estos 85 jóvenes entonces muy bien ahí vamos a hablar que ponen una de gusto muchas gracias yo me supongo que va a haber un momento que nos dé a conocer más los estudiantes de trabajo que hay de las dos porque me parece pues interesante aportar algunas veces muchas gracias pero claro que sí ya se está trabajando con la presidente de hecho ya se les entregó el trabajo al igual con mucho gusto se nos ha llegado a y por qué de la comisión para que estén enterados porque muchas felicidades chicos porque sí los he visto que están en el trabajo y en eso se trata las psicólogas también muy atentas y se hacen un muy buen efecto de trabajo y si cuando les dicen aquí con mucho gusto les voy a hacer un informe de actividades mensual para que vean pues ahora sí el programa de las psicólogas todo el trabajo que se ha llevado a las escuelas a las secundarias y pues que a veces mucha gente lo ve porque o no se publica o no se le da esa comunicación que se le debe quedar pero sí me gustaría que apoyen esta dependencia que es una dependencia muy trabajadora es una dependencia que le trae que nutre mucho este gobierno municipal y hasta el honorable ayuntamiento muchas gracias presidenta si me permite gracias y ya hizo su plan de trabajo que va de manera de un total y de una manera de financiar nos diga en qué ejes o en qué proyecto va a estar trabajando para que tengamos un poco más de plata y con su presencia pues nos inspire un poquito más de lo que están haciendo no sé si estén preparados para darme un poquito de lo que van a así si gustan aprobamos primero perdón si no porque pasamos así tengo una duda si no acontezca en el primer consejo municipal perdón si no acontezca así es así es hay un coordinador general en este caso es un supervisor y está el secretario ejecutivo que en este caso sería Tito y el señor que nos va a acompañar de preferencia nos vamos a adaptar a la agenda del presidente para que el presidente nos tome protesta al igual si bueno iba a decir que hay que ser invitado con mucho gusto si podemos toda la comisión podemos podemos ir a la comisión porque como invitados tengo a presidente a usted presidenta al delegado del entonces ya sea que con esta no se lo venga para que pongan su nombre de los que se quiera y puedan invocar no se no se lo venga Gracias. ¿Puedo aportar algo? ¿Puedo aportar algo en el Consejo? Sí. Más que nada el Consejo es un lugar donde los líderes convenibles de las diferentes instituciones, ya los cometerías políticas, puedan hacer ese trabajo que me he hecho los jóvenes. No es más que nada prohibición este Consejo. Yo digo que el 90% de las personas que van a conformarlo, y les dije, esto es el proyecto, esto es el trabajo. Aquí el gobierno municipal va a ser uno en conjunto con esta institución educativa, en conjunto con esta asociación civil, en conjunto con esta persona, y queremos sacar un proyecto. Queremos sacar un proyecto. Cada quien tiene el derecho a aportar los proyectos que se necesiten, y en el Consejo de Poder los fortalecer. Más que nada en el Consejo Municipal la forma de sacar proyectos en el beneficio de los ciudadanos y en el beneficio de los jóvenes. Gracias. ¿Tito? ¿Tienes una duda? ¿Con cuál es personal el proyecto de los ciudadanos? Sí. Contamos con dos regidoras que no tienen psicólogos. Psicólogos. Ah, dos psicólogos. Dos psicólogos que no tienen bases. Ajá. Cuatro con dos bases que tiene siendo el jurídico. Sí. La base es un programa como tal que se estaba operando desde hace dos administraciones federales. ¿Por el pueblo? Ajá. Sí. ¿Por el pueblo que tiene desde 2004? Sí. Ah, desde entonces. Sí, pero yo, bueno, tengo menos el cuello. Sí. Pero sí, estaba manejándose desde anterioridad. Este... Ahorita ya está denominado como territorio joven. Actualmente ya no pasa lo del programa general. Pero sí, quería ser de la universidad administrativa. La universidad administrativa hace unos cuatro presupuestos. Ah, ya tiene. Hablabas de jurídico. ¿También ofrecen asesoría legal? Sí. Bueno, soy licenciado. No como tal no puedo porque no tengo, como digamos, asignado ese... Ajá. Esa facultad. Pero sí apoyo internamente todo lo que viene siendo jurídico. Sí, lo que se necesite. En cuanto a hacerlo de reglamento, modificación, todo ese tipo de cosas. ¿También es valiente? Sí. ¿Sería algún asesoría legal? Sí. ¿O con eso sería algo bien? Sí. ¿Se ha empezado a buscar un poco de su alentazo? Sí. Sí, fíjese. La idea de trabajar también con las instituciones educativas es decir que podemos apoyarnos con los prestadores de servicio, que son médicos, saludados, dentistas, psicólogos, tratores sociales. Y eso estamos trabajando en conjunto con Cata. Sí, sí. Para poder llevarlos a los prestadores de servicios a los centros de rehabilitación. También estábamos trabajando en los centros de rehabilitación. De hecho, me gustaría que vean todo un trabajo que nos estaba haciendo desde el 1 de octubre. Para que vean, y a ver de qué manera nos apoyan. Sí, también tenemos que defender sobre estas personas. Sí. Y de momento, no sé si sale un lugar o el momento igualmente para hablarlo. Y es que sí. O sea, yo creo que todas las dependencias carecen de recursos, pero sí me gustaría que vean que estamos trabajando, que vean que están haciendo las cosas bien y que también estamos en su apoyo. No contamos prácticamente con ningún recurso. Está hablando de recurso humano. Es muy necesario. El financiero. El material. A veces es así que el recurso tecnológico, porque a veces se dan cuenta de las personas sobre los trabajos que estamos haciendo. ¿Verdad? Entonces, esperemos trabajar en conjunto y tú. Muchas gracias. Yo creo que eso es muy importante porque debe de ir de la mano de los proyectos. Y si a lo mejor tú, como responsable del área, tienes visualizado realizar muchos proyectos que requieren mucho personal, pues bueno, habrá que revisarlo. porque pues cada tres años se nombra un responsable, pero depende mucho de él y del presidente obviamente de la dinámica que le den. Y ha habido institutos de la juventud que prácticamente no hicieron nada. Entonces, ¿para qué quieren personal? ¿Verdad? Yo creo que va de la mano de los proyectos que me supongo que les presentó a presentar la presentación del municipio? Sí. Y esta comisión, para eso está, para conocer de los asuntos del Instituto de la Juventud, aprobar lo que sea necesario que nos toque a nosotros y también darle nuestra opinión y nuestro punto de vista, presidente, respecto de lo que nosotros menos necesitamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, las instalaciones de ustedes son aguillos, ¿verdad? Las aguillos. Y tienen ya proyectado el régimen para distribución económica. Así es. Para ser el ejercicio. Cuando esta dinámica se dé, tienen ustedes contemplado, en tu plan de trabajo, o estás proyectando, esta nueva dinámica que ustedes van a tomar al momento de que estátada de para allá. Y es el objetivo ¿no?, como cabeza, por lo que nos platicó, ¿Cómo se ve con el perfeccional? Se está necesitando correctamente en coordinación con él porque nos ofrecía el RENIC como área iniciativa estar usted considerado por el tema de potencializar el desarrollo económico y los empleadores que van a salir de preparatorios de universidades y otros más de la sociedad. Entonces, esa dinámica la tiene convertir ahora en cuanto a cambio, ¿cómo va a ser? Porque el ejercicio será diferente. De ayer hay reclados de muchos jóvenes, de muchas familias con escasos reputados, pero ahora también en los que nos platiqué en este momento ¿Cuál es el escenario que tiene actualmente? ¿Cómo podemos cambiar el contexto de su trabajo? ¿Cómo integrarían a las películas de trabajo esta siguiente etapa que le hemos hablado de este tema? Es muy importante hablar de este tema porque no sé si alguno ya se conoce que es el RENIC y que se va a poner la gente de Panamá y con mucho gusto voy a tocar a mi administrador también. Yo creo que los proyectos del RENIC son un poco separados de los proyectos del instituto que ya hay un plan de trabajo y que apenas en el RENIC vamos a iniciar. Entonces, yo creo que sí separaría un poco de esas partes porque sí, no me gustaría juntarlo porque en realidad no, si ya tenemos un plan de trabajo ya tenemos la manera de cómo mostrarla todo este año y con el RENIC, vamos a tener que tratar con el RENIC y ahora sí que con el RENIC y la verdad no sé si se aclaró su duda. Sí, nada, yo creo que es un poquito más o sea, tu plan de trabajo, ¿cómo lo vas a equilibrar? ¿y qué es lo que, tu plan de trabajo, qué es lo que, qué es lo que, para conocer temas, pues, hacíalos, para iniciar, como decía, o sea, tus ejes o tus líneas de trabajo van a ser atender jóvenes en temas de tradiciones, en temas de empleo, en temas de, y en uno de ellos entra este del RENIC entonces, en tu, en tu, sí, tu plan de trabajo, ¿cómo has proyectado el RENIC y la juventud? ¿y cómo lo visualizas con tu lista nueva? ¿cuál es la responsabilidad que van a, van a tener alguien en el área profesional y de incentivar a los emprendedores? Bueno, voy a participar comentándoles, este, el RENIC también tiene ciertos proyectos que pueden enlazar, si bien es algo aparte que pide ciertos requisitos del gobierno estatal, en el plan de trabajo, ¿cuál es lo que me gustaría? Bueno, más adelante se les va a presentar, ya formalmente viene la descripción del plan de trabajo, pero un adelanto de eso sería que tanto las capacitaciones, talleres, cursos, todo ese tipo de cosas pueden ofrecerse también en este centro, entonces, todo eso, este, generaría un número de beneficiados, a final de cuentas, en diferentes sectores, ya es educativo, ya es también salud mental, porque también se pueden presentar ahí diversos tipos de proyectos que las psicólogas pueden ofrecer. No estoy seguro si todavía se van a asignar a los consultorios. Yo creo que entendido es que el señor Presidente, Miguel Ángel Esquillas, comentó que se van a asignar los consultorios de las psicólogas, en este momento, pero por medio del presupuesto, ya que por el tema estatal no entraba, no entraba en el proyecto, pero sí, sí nos comentaron que el Presidente Municipal sí va a asignar a los consultorios. Perfecto, entonces, también podríamos darse lo que es la atención psicológica e intervenciones, en dado caso de que se quiera reunir a una sección de jóvenes para dar determinado tema, se puede, por ejemplo, en las capacitaciones, y luego de su área de diversas herramientas, proyectores, computadores, se van a tener ahí herramientas interactivas tecnológicas, entonces, pudiera sacarse de provecho de esa manera. Muchas gracias. pero sí le pido aquí a Carlos que cuando ellos tengan información porque todavía falta muchas cosas para la gente con felicidad gracias un comentario allá por el 2003 en la investigación del ingeniero de la obra me gusta en la mesa donde hicimos las bases para la creación del instituto que se atreven a la cultura y es un gusto que después de más casi 20 años se siga trabajando y se se acupe y creo que creo que no dudan las personas para estar convocados con el tipo de trabajo y sin el tipo de trabajo igual en los personajes con el apoyo porque si es un área muy importante y digamos que es la base del crecimiento del municipio entonces todos estamos por ahí todos estamos por ahí entonces la verdad es un placer que le den seguimiento de este gran proyecto que comento que fue bien participando muchas gracias muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.